Amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy acudí al estreno de Los Cazafantasmas El Legado, y lo que te puedo decir de inicio es que me sorprendió bastante, pero fue para bien. Realmente no esperaba mucho de esta película, pero bueno, en un momento te cuento más sobre mi experiencia. Como te mencionaba, de un inicio fui a ver esta nueva entrega de Los Cazafantasmas sin esperar absolutamente nada, porque la entrega del 2016 donde pudimos ver a Melissa McCarthy fue terrible, así que me di una oportunidad de intentar pasarla bien y vaya sorpresa. Disfruté esas referencias que dan nostalgia de las entregas de los ochentas, desde el carro emblemático, los disparadores de protones y la trampa donde capturan a los fantasmas. Fue como revivir el pasado porque de niño me vi las películas viejitas y las caricaturas. Básicamente la historia nos lleva 30 años después de la última película del 89, y donde se vio la invasión de fantasmas en la ciudad de Nueva York, donde nos presentan a la familia del Dr. Spengler, encabezada por su hija y los protagonistas y próxima generación de cazafantasmas, sus nietos Trevor, interpretada por Finn Walhart, y Phoebe, interpretada por McKenna Grace, quienes al estar completamente en la ruina reciben una notificación en la que el Dr. Spengler quien acaba de fallecer les hereda su casa ubicada en Oklahoma, pero la curiosidad de estos niños los llevará a descubrir los misterios que escondía su abuelo y el legado que dejó. Entre las cosas que descubren es que su abuelo estaba en una misión importantísima, que era el de mantener a rayo un portal donde diversos fantasmas eran contenidos en él, ya que de escaparse implicaría el fin de la humanidad, pero un error los lleva a liberar a un demonio que será el detonante para despertar a Goser, quien es el villano principal de la película, que hablando de este villano fue en la parte que creo me falló un poco, porque esperaba que tuviera un poco más de acción, casi al final de la película, pero solo lo digo como gusto personal, aún así no considero que esto sea un detonante que haya arruinado la película. Y bueno los puntos que me parecieron increíbles fue la ambientación de los ochentas como te mencionaba anteriormente, el niño que interpretó el papel de podcast fue muy divertido en cada una de sus intervenciones. También tengo que resaltar que quien destaca bastante en esta película es Phoebe, a quien le dan el papel de líder del nuevo grupo de cazafantasmas. Paul Rowe como el profesor Grough, también me pareció chistoso en las escenas donde salió, pero creo que fue un personaje muy desperdiciado pudiendo hacer muchas cosas más. La que se me hizo un completo relleno a pesar de ser parte del nuevo grupo es la actriz Celeste O'Connor, nunca vi que resaltar en la película por no decir que su integración fue forzada, esperemos si hay próxima entrega le den un mejor desempeño a su personaje. Y por supuesto lo más emocionante de la película fue el reencuentro de los antiguos cazafantasmas, aunque ya se sabía que estarían en la película, fue increíble verlos de nuevo en acción a pesar de sus años. En resumen esta película es buena para pasar el rato, no se me hizo aburrida, los actores no caen mal, si hay algunos que no destacan tanto por lo poco que salen, pero tampoco es que te arruinen la historia. Los efectos del CGI fueron buenos, claro está que estamos hablando de una película de fantasía, así que tampoco esperes una historia profunda, solo disfruta el rato. Y ahora te digo cómo le fue a los cazafantasmas en su primer día en Estados Unidos, y recaudó la cantidad de 4.500.000 dólares. Con un presupuesto cerca de 75 millones, tiene unas proyecciones de entre 25 y 30 millones en su primer fin de semana. En Rotten Tomatoes hasta el momento la crítica le da un 62% y la gente un 96%, una calificación más que aceptable. Pero bueno, si ya la viste me gustaría que me dieras su opinión sobre esta película. Y eso es todo por hoy, te dejo mis redes sociales, no se te olvide darle like, suscribirte y darle click a la campanita, nos vemos hasta la próxima.